Hoy quiero hablaros de recuperar a nuestro niño interior. En los días del otoño siempre recuerdo mi infancia. Y en los días de la infancia disfrutamos de los pequeños placeres, vivimos los presentes, gozamos de la vida. Pero poco a poco el adiestramiento para buscar más, para ganar más, para tener más, nos conducen a complicarnos más y más la vida. Hasta que muchos sufren crisis, unas veces son financieras, otras veces son emocionales e incluso de salud. Casi todos con el tiempo volvemos a aprender que la vida es mucho más sencilla de lo que nos han enseñado. Que ser competitivo no siempre nos da la alegría, que no tener tiempo para disfrutar de la familia o de uno mismo nos compra objetos, es verdad, pero no la felicidad. Y que todo necesita equilibrio. Y vemos que para ser felices solo hace falta cambiar nuestra manera de mirar el mundo. Que a veces, las cosas más sencillas y más simples pueden contener lo más valioso. Y cuando eso sucede, párate, piensa, pero no nos pongamos como locos a recordar el pasado una y otra vez. No nos centremos en lo que pudo pasar, en lo que pensamos, en lo que hicimos, en dónde nos equivocamos. El pasado es pasado, sí. Y solo tenemos para vivir el presente. Así que hemos terminado con esa etapa y estamos empezando una nueva. En este momento, en el que estamos respirando, si aprendemos a ver más allá de las apariencias, a profundizar, a mirar lo que se oculta detrás de cualquier cosa, si aprendemos a ser más generosos con nosotros mismos, a amarnos completamente, a convertirnos en nuestra prioridad, encontraremos el equilibrio. Aprenderemos a vivir el aquí y el ahora. Y entonces, es posible recuperar a nuestro niño interior. No para que reemplace nada, como piensan algunos. Yo creo que buscamos a nuestro niño interior para sentirnos completos, para integrarlo dentro de nuestra vida, para equilibrarnos. Y así, incrementamos los recursos para enfrentarnos a los batales de la vida y conseguimos equilibrio, tranquilidad y alegría. Buenos días, bendiciones, hasta pronto.